Bien, estamos con Juliana Esquivel, jugadora de San Miguel. Juliana, ¿se acuerdan? ¿Te gustó Navar? Sí, el partido va a ser duro. ¿Cómo está el cuadro para ahora? Está bien, está concentrada hoy y sabemos lo que queremos. ¿Cómo salió en el primer partido? Ganamos 2 a 1. Así que, ganando hoy, quedando un tontero, porque el personista está pariendo como se va a hacer lo que sea. ¿Alguna recomendación del papá para el partido hoy o no? No, hoy no me dijo nada. ¿No te dijo nada? ¿Viene a verte? Sí, creo que sí, viene a verte. ¿Viene a verte? Bueno, mucha suerte Juliana para este partido. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.